Renuncia del primer ministro de Japón, Naoto Kan. La crisis por el accidente en la central nuclear de Fukushima ha acabado obligando a Kan a dimitir como presidente del Partido Demócrata de Japón y por consiguiente de su puesto como jefe del Ejecutivo. Él mismo había prometido en junio su marcha después de que se aprobasen tres leyes para reconstruir las zonas afectadas por el tsunami de marzo y para desarrollar las energías renovables. Voy a promover una sociedad como político y ciudadano que no sea dependiente del poder nuclear, afirmó en su despedida como indicativo de que no abandona en todo caso su carrera pública. El mandato de un año escaso de Kan se ha visto marcado completamente por el terremoto que se vivió el 11 de marzo pasado, como recuerdan estas imágenes en el Parlamento. La oposición, pero también miembros de su propio partido, han criticado su gestión de la crisis y sus dudas y contradicciones. Este lunes el Partido Demócrata de centro izquierda deberá elegir a su sucesor.